Los chicos pueden acampar durante 2, 3, 4 días en el Tecnópolis, están 4 días, acá van a hacer una experiencia de 2 días, y lograr compartir el conocimiento. Esas inquietudes, diferentes materias, como tiene que ver con, lo decía, toda la parte, hoy la comunidad de Gamer, nosotros tenemos la comunidad más grande dentro de Campus Party de Gamer, por ejemplo, de Blockchain, de Inteligencia Artificial. Eso se logra, ¿por qué? Porque nosotros los convocamos a que los chicos duerman y vivan la experiencia durante 2 días o 3 en un mismo lugar. ¿Cómo han sido las experiencias anteriores? Bueno, la realidad es que, te puedo comentar, voy a ir a la experiencia de Argentina, de lo que ha sido Tecnópolis, seguramente ustedes, hoy como decía Alejandro, la información está abierta, hoy lo que sucede y lo que pasa ya no es oculto, entonces el conocimiento es abierto. La experiencia que nosotros tenemos de Buenos Aires, de lo que fue la Tecnópolis, es realmente maravillosa. ¿Por qué? Porque Campus Party, al conectar sin tener a estos makers, conecta a makers, inclusive hasta inversores, se han generado hitos de chicos que han venido con su proyecto y de repente ha venido gente desde México o Estados Unidos y han encontrado un proyecto en el cual han podido invertir. Y eso a nosotros nos pone muy felices porque la realidad es que Campus lo único que es es un conector. Después están en esa comunidad y en esos chicos cómo aprovechan de aprender, de conectar y de hacer volar sus sueños. Visiones viene trabajando hace muchos años, por lo menos 15, 20 años, está trabajando en tecnología educativa, lo de la escuela fuerte, lo de las CEPA es importante, pero lo que me parece más interesante y muy potente y no lo veo mucho en otras provincias es no solo el espaldarazo político, en este caso que nos ha dado el vicegobernador y en su momento el ingeniero Rovira, sino la convicción, pero ya profesional, un ingeniero, un médico, un pediatra, que saben de la importancia de la ciencia, que saben de la necesidad de combatir la superstición, pero al mismo tiempo entienden que la ciencia fría, la ciencia de los números, la ciencia gélida, tampoco atrae mucho, porque tenemos que recuperar el misterio, tenemos que recuperar lo que insistía en la creatividad y la innovación. Entonces lo que necesitamos es una ciencia viva, una ciencia despierta y para eso necesitamos docentes que enseñen mejor y que enseñen distinto. Y el hecho de que Campus venga acá es una buena propuesta para la provincia, por lo que decía Flavia Morales recién, porque le va levantando la vara. Si uno hace un Campus Party acá en Posadas, después tendrá que hacer otro, tendrá que ser mejor, tendrá que ser distribuido, tendrá que ver cómo podemos trabajar más con las distintas localidades de la provincia. Así que creo que es un momento, este 2018 ha sido un momento muy interesante para la provincia, con la renovación acá de la escuela, con el aumento de la demanda, con satisfacer demanda pendiente el año pasado, que habían quedado 2.000 chicos afuera, de los cuales 1.500 fueron tomados este año. Y con toda esta movida, que yo estuvimos trabajando con Flavia en el tema este de declarar a Misiones Provincia Maker el Congreso de la Nación, y creo que también es una distinción importante y valiosa. Cuéntame un poquito de ese proyecto de la provincia Maker. La provincia Maker, en algún sentido, uno dice, bueno, todas las provincias son makers, porque todas las provincias hacen cosas, ¿no? Pero yo lo quería más acotado al tema de lo que dijo el vicegobernador hoy, de visión de futuro, de trabajar en la cultura maker, que es la cultura hacedora, lo que tenemos acá, todo esto es el trabajo con robótica, con impresión 3D, con usar las manos, manos cerebro, con los 3 toneladas de cerebro que vamos a tener en el Campus Party, y me parece que de vuelta es una distinción importante para la provincia. Tenían la primera escuela de robótica, o sea, la primera provincia maker, no en el sentido de que todas las provincias hacen, insisto, de cultura maker. Entonces son pequeños jalones, pequeños granitos de arena, que por un lado testimonian lo heredado, lo actuado, lo hecho, y al mismo tiempo nos obligan a levantar la vara y apuntar hacia nuevas cosas para hacer en el futuro. La verdad que estamos ante un momento histórico, démonos cuenta, en este lugar nos puso nuestro conductor, el ingeniero Rodríguez, mostrándonos hacia el gran lugar. Busco las palabras para tratar de demostrar la emoción que siento, porque hasta hace uno o dos años atrás, uno leía y miraba qué tan lejos venimos de la era de la revolución científica, qué tanto nos ha alejado. La revolución cognitiva, decimos nosotros, el ser humano, aprendimos a despertar, a pararnos, a librar las manos, a pensar, a desarrollarnos. La revolución agropecuaria, una revolución de las necesidades que la humanidad siga estando, muy bien, pero la revolución científica fue la que más nos hizo diferentes. Seguro, nos hizo diferentes. Y en ese camino por el cuadernos es esto, que la tecnología cuenta en la mano de cada una de las personas. Y en este caso de cada una de las dos misiones. Ayer inauguramos con Marcelo, con Playa, con el equipo de robótica, con el equipo de educación, las EFA 4.0. Fenomenal. Es darle la herramienta a los jóvenes de dar ese paso gigantesco, lo gigantesco, que lo miramos solo por televisión o en algunas aplicaciones que podemos tener cuando tenemos conectividad. Y nosotros, la Policía Nacional, esa es la dimensión que uno ve a nosotros, no nos damos cuenta, porque uno cuando transita la etapa, no se da cuenta cuando la supera la etapa. Y en este tránsito, de este tiempo, de este campo parto, tenemos depositadas todas las esperanzas justamente. En ese tiempo que se viene, es un tiempo diferente. Pero para transitarlo, hay que mirarlo, hay que poner todas las herramientas en disposición de los colegios. Y si no ponen las herramientas disponibles para todos los colegios. Estoy seguro de que va a ser un exilio. Un enorme exilio. Porque también de eso depende ir concientizando a todos los ejes de la educación de que la transformación es necesaria. No veo un futuro de la humanidad sin creatividad. Sinceramente, no sé si eran 100 años, 200 años. Si nosotros vivimos sin creatividad, no vamos a ningún lado. a ningún lado. Pero el otro día, con Claudia, recorríamos el telescopio. En ese lugar. En el mismo lugar donde se va a realizar el campo parto. Y lo miraba, y el astrónomo, así que estaba a lo técnico, nos mostraba la luna. Y yo decía, qué lindo, mirar porque uno muchas veces es romántico, le gusta mirar la luna, le entrena, más un momento de pernuda, de placer. pero después hablaba con con el griego y le decía, ¿por qué? ¿por qué el telescopio? ¿por qué? ¿por qué hacer tu reconocimiento? Y quizás, me imagino, en este mundo ya lleno de tiempo, de un misionero, un misionero, sí, un misionero, hijo, nieto, bisnieto, hasta la viento con los nuestros, quizás pueda descubrir algún lugar del universo.